¡Vamos a divertirnos! ¡Sí! Tus manos en la cintura, todos a moverse así ¡Hey, hey, hey! ¡Bailen como piratas! ¡Todos bailen como piratas! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué divertido es! ¡Qué bárbaro! ¡Basen los brazos al cielo! ¡Todos gocen al bailar! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué divertido es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, mis marineros! Vengan todos juntos, bailemos con el Captain Feather Sword ¡Sí, mis marineros! ¡Vamos a sudar! Vengan todos juntos, que nos dirá qué hay que hacer ¡Vamos! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Tus manos en la cintura, todos a moverse así ¡Hey, hey, hey! ¡Bailen como piratas! ¡Vamos, marineros! ¡A un baile de plata! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué divertido es! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Está fantástico! ¡Acho los brazos al cielo! ¡Todos gocen al bailar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué divertido es! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Así, mis marineros! ¡Qué divertido es! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué divertido es! ¡Ah, marineros! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bailen como piratas! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué divertido es! ¡Bailen, bailen! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Sí, sí, mis marineros! ¡Bailamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Bailen, bailen, bailen!